Bueno, aprovecho ya y les hago un video para todos, como verán, están cada vez más grandes, están enormes, sanos, estamos ansiosos porque abran los ojitos, están divinos, grandotes, enormes. Ché, encontró una rata en mi casa, boludo, ¿cómo la mato? Mira, es una rata. Belva, vení. ¿Qué querés? Un braco alemán de Díaz este. Ahí tenemos un braco alemán de Díaz, de Díaz nada más. Se llama Melva. ¿Qué pasa? Vení, vamos a jugar con la pelotita. Vení. Acá está, vení. 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 Si quieres huir a UPA. Ahí está, ahí se ve mejor. Vení. Bueno, ahí vamos. A ver, corre un poquito al lado de él. Ven, ¿qué? ¿Qué te muevas para allá? Vení. Vení. No, 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 no 10 más o menos Vení Mírame Ahí está Ya está mucho más grande Y pesa 2 kilos Aproximadamente Melba Melba Para enfocarle bien la cara Melba No comas la comida de Cristobal No comas la comida de Cristobal El Córtate bien Melba, mira Mira Mira, mira, mira Melba 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 Gracias por ver el video.